A nuestra pausa, saludo con mucho gusto a mi compañera Elizabeth Aguilar, quien nos proporciona datos sobre cómo nos trata el clima. Por cierto, hoy ya se sintió un poquito más fresco, Eli, tú tienes detalles. Adelante. Muchísimas gracias, Diana. Buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia. Y así es, en este momento, pues bueno, ya tenemos un cielo en su mayoría despejado, pero el ingreso de un nuevo frente frío es lo que hizo este descenso en la temperatura, sobre todo temperaturas frescas en la noche, en la madrugada, ya se estarán sintiendo para estos próximos días también. Y le muestro con más detalle para el día de hoy, que es lo que nos espera. Un cielo mayormente despejado, la temperatura máxima que estaremos alcanzando para esta tarde, pues bueno, ya registrándose temperatura en calma para lo que es nuestra zona, temperatura ligeramente más fresca, como ya lo comentabas, para el día de hoy, pues bueno, estaremos generando una máxima de 17 grados centígrados y mínimo para las primeras horas del día de mañana de 8 grados centígrados, la velocidad del viento en calma en los 14 kilómetros. Ahora por el momento se va la probabilidad de precipitación para los próximos días, continuaremos con estas temperaturas ligeramente más frescas, sobre todo en la noche, pero más adelante vuelvo con toda la información en general.